La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Escóndeme en el lugar secreto Transformame, cambiame Transformame, cambiame Escóndeme en el lugar secreto Transformame, cambiame La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Quiero estar donde tú estás Es donde tú estás Es donde tú estás Es donde tú estás Escóndeme en el lugar secreto Transformame, cambiame Es donde tú estás 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 Llévame, cambiame Cuando tú estás Amén Hermanos, los que dejan el agua en su mano Onisígios Amén 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 Gracias.